En Castilla-La Mancha la apuesta logística es una apuesta logística compleja, porque tenemos varios puntos dentro de la región que son susceptibles de realizar una apuesta fuerte por la logística. No en vano estamos situados en el centro de la península ibérica, estamos alrededor de Madrid, tenemos un cinturón alrededor de Madrid, y ese pueblo de atracción con la Comunidad de Madrid, aparte de todas las infraestructuras que pasan por nuestra región, todas las grandes autovías que comunican con el Mediterráneo, con el Atlántico, con Cataluña, con Andalucía, y con los grandes puertos del transporte tanto del Mediterráneo como del Atlántico, pasan por Castilla-La Mancha. En ese sentido, creemos que estamos muy bien posicionados para hacer una apuesta muy importante por la logística. Dos ejes transeuropeos pasan por Castilla-La Mancha, tanto el Atlántico como el Mediterráneo, y tenemos varios puntos, algunos que ya se han establecido en la red TENTE como nodo logístico, como es el caso de Alcazar de San Juan, y otros tantos que aparecen dentro de la red transeuropea de transporte. En ese sentido, durante estos años ha habido apuestas privadas por plataformas logísticas muy importantes, tanto en Illescas como en Azuque Cadenares, y el Gobierno regional lo que quiere es explorar todas las posibilidades logísticas que tiene nuestra región, porque creemos que dentro de las regiones, dentro de las diferentes comunidades autónomas, Castilla-La Mancha está muy bien posicionada, y nosotros vamos a explorar todas las opciones. Hace poco, en esta misma semana, estuvimos en Lisboa, entrevistándonos con el ministro de Planificación, para ver todas las posibilidades que podíamos tener con ese eje atlántico, con una posible ubicación de una plataforma logística en Talavera de la Reina, pero vamos a seguir explorando todas las vías, las vías de Alcazar, de Albacete, de Toledo, bueno, de todos esos puntos que se van dibujando a lo largo de nuestra geografía y que creemos que pueden ser puntos muy importantes para la logística. Hay un proyecto que, en este caso, tiene más implicación la Consejería de Educación, pero hay un proyecto que viene demandando el sector, y es de profesionalizar el sector y la formación de los profesionales que trabajan en el mundo de la logística. Es la de implantar algún tipo de ciclo formativo que sí que apueste por dar formación a todas aquellas personas que quieran trabajar en el sector y que ahora mismo no existe una profesionalización. Además, se necesita formación tanto de personas que trabajan en una nave de logística como de mandos intermedios que llevan toda la gestión de plataformas y de espacios logísticos. En Castilla-La Mancha hay varios centros donde se dan formación, hay uno muy importante en Azuque Cadenares, donde se da formación a los conductores de camiones, que es un centro privado pero que funciona muy bien, y sí que vamos a seguir trabajando con la formación porque nos parece un tema muy importante. Lo cierto es que hemos encontrado una situación un poco complicada en Castilla-La Mancha. En estos cuatro años se dejaron de ejecutar muchísimas obras, incluso algunos contratos o algunas licitaciones que ya estaban en marcha, esos contratos se anularon y hemos tenido que pagar muchos millones de euros en indemnizaciones por no haber hecho ni siquiera un solo kilómetro de carretera. Eso es verdad que encontramos una situación compleja pero que no nos va a acomplejar y lo que vamos a hacer es seguir trabajando en inversión en carreteras. En ese sentido, en esa dirección, en el presupuesto de este año tenemos cerca de 40 millones de euros en inversión en carreteras, algunas que estaban en muy mal estado, y vamos a seguir haciendo ese nivel de inversión y si podemos, incluso un poquito más para poder mantener nuestra red de carreteras, que es una red amplia, es una comunidad compleja, porque la densidad de población por kilómetro de carretera nos hace tener una situación en la que tenemos que invertir cinco veces más, hacer un esfuerzo cinco veces mayor, por ejemplo, al que hace la Comunidad de Madrid, que es una comunidad vecina, pero vamos a seguir invirtiendo en carreteras porque sabemos que es necesario, además, para el transporte del ciudadano, para procurar la igualdad entre los ciudadanos y también para el transporte de mercancías. La interlocución con el Ministerio de Fomento hay que decir que ha sido buena, incluso tuvimos una reunión en la que estuvo el presidente Emiliano García Page con la ministra, lo que pasa es que estamos en una situación incierta, estamos en una situación de cambio en la que el ministerio ahora mismo no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones y eso nos hace que quizá las demandas que hemos podido tener o que tenemos con el desarrollo de infraestructuras muy importantes para la región, de momento no se han cumplido. Sí que me gustaría recalcar que estos últimos cuatro años del gobierno central, del gobierno de España, han mermado las inversiones en Castilla-La Mancha, de hecho no han venido inversiones a Castilla-La Mancha, nosotros desde el gobierno regional hemos reclamado inversiones muy importantes, como que se remate la A40, que al final va a ser una carretera que va a atravesar la región y va a conectar zonas muy importantes como Toledo-Cuenca, incluso va a llevar hasta Ávila y va a proporcionar una salida también a Cuenca, hacia el norte, también la A43, queremos que se hagan inversiones en el AVE, pero sobre todo también en la red convencional ferroviaria, porque eso es lo que va a ser el futuro de la logística. Tenemos la conciencia y nos hemos venido de Portugal con una impresión muy sencilla, que el nuevo gobierno portugués, en muy poquitos meses, sí que tiene claro el diseño que va a hacer en cuanto a los proyectos logísticos y las inversiones que va a hacer en la red ferroviaria convencional, que es la que va a utilizar el transporte de mercancías, y en España llegamos cuatro años en las que se han hecho poquitas obras de poquitos kilómetros en el AVE para al final no conectar ningún sitio con ningún sitio, y sin embargo la red convencional se ha dejado de invertir, se ha dejado de hacer mejoras en algunas radios de curvatura, incluso en pendientes para poder proporcionar transportes de gran longitud, que al final es lo que abarata el transporte, y nos hemos quedado con esa sensación, que el gobierno de España no tiene claro lo que va a hacer, o este gobierno que está saliendo, lo que quiere hacer con el transporte, con la logística, con la red convencional ferroviaria, y bueno, pues estamos un poquito, digamos, atentos, estamos expectantes a ver qué va a pasar el 26 de junio, nosotros desde luego queremos que haya un cambio de gobierno, porque sabemos que ha habido un paréntesis, una parálisis total con el gobierno saliente, que no se ha invertido en Castilla-La Mancha, y estamos deseosos de que haya un cambio de gobierno, de ver quién va a estar al frente del Ministerio de Fomento, para pedir una reunión y poner encima de la mesa muchos proyectos, que además sabemos que son muy importantes para la región, y que a la postre lo que va a generar es empleo en la región, y tenemos la esperanza de tener a alguien al frente del Ministerio de Fomento que tenga otra sensibilidad hacia Castilla-La Mancha y que trabaje en esa dirección.